Renault está mostrando aquí en el salón otra novedad que es Coleos o Coleos. ¿Cómo debería decirse, Julián? El nuevo Renault Coleos. Coleos, bien. Todo nuevo el auto. Contame, por favor, qué es lo que tiene en común con la vieja versión y qué es lo que cambia. Por ejemplo, plataforma, me imagino, todo nuevo, mecánica similar. Contámelo. Exactamente. Lo que cambia exponencialmente es el diseño. Se presentó en el Salón de París durante el año pasado y es la primera vez que aparece aquí en Argentina. Confirmamos el lanzamiento durante fin de este año. Cambió la plataforma, es más larga, mantiene la motorización de 2,5-170 caballos, mantiene el rodado de 18 pulgadas pero con nuevas llantas diamantadas, se equipa de más tecnología, como para ponerte después un ejemplo, tenemos el estacionamiento asistido pero en cuatro de las direcciones. Tres de aparcamiento y una de salida, que ese es el diferencial en todo el segmento. Esto también suma esta nueva luz LED C, que equipa también al Renault Tresor. Esto es también el concepto de diseño de alta gama de Renault. En Europa se comercializa la alta gama con el Talismán, con el Space y con la Colios. Acá en Argentina vuelve, después del 2014, el nuevo Renault Colios, el símbolo de alta gama de Renault. Bien, vamos recorriendo un poquito porque cuántas versiones tienen previstas que van a tener, cuántas de ellas van a ser 4x2, 4x4, caja de velocidades. Apuntamos a un principio con una sola caja de 7 marchas CBT X-Tronic, con la motorización que ya nombramos de 2,5 y 170 caballos, y prevemos, todavía no está definido, que se va a prever al momento del lanzamiento, dos versiones con la nueva categorización que se lanzó con Captur. Vamos a especular en una Zen y en una Intense, Intense sería el tope de gama, que es la que estamos viendo ahora. Bien, el auto viene de Corea. Vos me contabas algo que no es la misma fábrica la que hace Colios para el mercado interno que para exportación. ¿Cómo es este tema? Exactamente, esta Colios se fabrica en Corea del Sur, en la fábrica de Busan. Esa misma fábrica solamente exporta para todo el mundo. Paralelamente hay otra fábrica dentro de Corea que produce únicamente para Corea, con lo cual el pedido de estas nuevas Colios la verdad es exponencial y por eso también se fue atrasando un poquito el lanzamiento como para fin de año. Así que hay muchas expectativas puestas porque la verdad es que el vehículo tiene un cambio de diseño muy grande y creemos que viene a sumar a la imagen de marca de Renault y también a competir en un segmento donde hay una camioneta que es el líder, a ver si la podemos llegar a destronar. Por supuesto va a pagar 35% de arancel, si bien no se sabe el precio hoy que va a tener el vehículo, seguramente se va a posicionar como el buque insignia o el tope de gama de la marca Renault en Argentina. Exactamente, ya que en el 2014 fue la última vez que se vendió Colios acá en Argentina y este va a ser el único exponente de alta gama que vamos a tener acá, especulamos de precio similar a la competencia. Bien, y más allá de este SUV tenemos una última novedad para mostrarles que los vamos a ver ahora, que es Alaskan, así que la verdad un producto que si bien el que está mostrando todavía no es industria argentina, tal vez sea del salón la única gran novedad de industria nacional. Exactamente, estamos muy orgullosos de poder mostrarle al público argentino porque se debiló en Colombia el año pasado para todo el mundo, se va a producir en tres fábricas, en Barcelona, en México y aquí en Córdoba. Nosotros estamos esperando al lanzamiento de la producción acá local, pero muy orgullosos de que sea una pick-up argentina para los argentinos. Vamos a verla y usted la va a ver en el próximo video.